¿Qué recuerdo? ¡Hostia! Esta fue... Hostia, no voy a ver si ha cambiado las haces, ¿no? En plan, de tener esa cara a tener la que tiene a día de hoy, ¿no? ¿Que se ha pinchado en la mandíbula o qué? Me cago con Dios Esto es como Mane, ¿eh? En plan, ha pasado de esto a literalmente esto Nada, Mane 2.0, hermano Yo creo que saqué una captura mucho más pepino ¡Oh, qué god, ¿no? Esta ¡Qué god, eh, chavales! Literalmente los canis de mi pueblo, ¿sabes? Cuando subía fotos al 20 ¿Sabes? En plan, además tofake El pie aquí, pim, pam, sentadito La mano aquí, un reloj, un anillo Literalmente esto es la época canis de España, hermano ¿Sabes? Pais tapis, ¿no? Que pierdo chamaguita ¡Qué fotón! ¡Qué fotón!